Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Araishi Mova Daros la bienvenida si os acabáis de suscribir al canal Y si sois la gente de siempre, la gente habitual, un fuerte abrazo, un fuerte saludo Pues nada, vamos allá, vamos a otra partida del solo Q, seguimos aquí subiendo Aquí peleando por Gloria Mítica Se puede subir fácil la verdad, pero jugando los héroes adecuados y carreando las partidas Relativamente fuera Que haya abierto Está Clue, está Joy Hostia, Saber, estoy de Saber Aquí en mi servidor, en Mítico Saber, se está jugando como si fuera un franco O sea, casi todas las partidas Mucha gente se preguntará cuál es la razón Mira, la skin de Saber, realmente se ve alguna skin de Jujutsu Kaisen Mucha gente también lo estará pensando y se preguntará por qué Básicamente porque Saber es, digamos, el jungla asesino Para principiantes por excelencia, ¿no? Es el... Por decirlo de alguna manera, el personaje más noob a la hora de pillarte un jungla, ¿no? Porque es... Tocas, activas la primera Bueno, simplemente es tocar la ulti y ya está Botón de la muerte Me la voy a jugar Sí que le he echado alguna partidilla para... Para grabar ese vídeo, ¿no? Con la skin, pero salieron todas muy sucias, ¿no? Siempre coincide que cuando la cojo Nunca tengo un tanque o me toco un equipo troll Aparte de que me sacan siempre todos los counter posibles La verdad es que la skin está guapa, ¿eh? Y esta es la que salió gratis, entre comillas Pero no soy bueno con Melissa y... Es una ADC que sí que requiere de un poquito más de práctica No es como jugar los típicos ADCs, ¿no? Porque con esto tienes que... De algún modo plantar el muñeco Y ir moviéndolo tú Pero con la consecuencia de que... De que si lo mueves pierdes el dash Es un héroe que está muy bien Pero requiere un pelín de práctica Luego bien manejado Si es un muy buen héroe Pero bueno, vamos a ver lo que sale aquí en la partida No vara contra Satoru La verdad es que se ven muy poco También es que salió la Starlight de Saber Pero la gente lo juega por esa razón, ¿no? Porque cada vez en el juego hay gente con menos manos Y personajes como, por ejemplo, Saber Solo te implican tocar un botón Saber, Amon, Brody La verdad es que está bastante bien la skin, ¿eh? Con diferencia, la peor de todas es la de Jin Que no tiene nombre Esto ¡Yare, yare! Tenía quitadas las voces estas, ¿no? ¡Hurra! Y esta no, no está quitada Tenía quitadas las señales de batalla Si no, la gente es muy cansina O sea, lo he activado por el tema de las voces estas del evento Pero ya no me... O sea, ya me he acordado perfectamente por qué lo quité, ¿no? Porque la gente está spameando Y al final acaba siendo muy cansino ¡Joder! No, me van a matar Me van a matar, pero bueno Y la Fireshaw en medio, claro que sí Bueno, yo creo que ha sido worth En cierto modo, porque Me he cargado al Jauhet y ha perdido el buff Y ha rascado un poquillo de oro La verdad es que la skin está bastante bien, ¿no? Se ve así De estética simple Pero es que el personaje de la serie es así Venga ¡Urre! No sé qué... No se vea bien este héroe Me va otra vez invadiendo Lo que sí que... Es que claro, esto necesita... Cuando está... Cuando está bien equipada Está con oro Si va a abrir la partida Esto es una ametralladora Pero sí que requiere de un tanque Sabía que estabas ahí, perro asqueroso Esto es otra cosa O sea, la segunda también revela si hay alguien en el arbusto Nah, me he precipitado ahí Ya os digo que requiere un poco de práctica No es como jugar otra vez, ¿eh? Pero el muñeco lo que hace es que... Cuando cae en el... Si lo posicionáis en el área que están ellos Digamos que crea un enlace, ¿no? Y todo el daño que hacéis vosotros Se reparte ante los objetivos enlazados Si se salen del círculo El enlace se rompe Y luego cuando tiráis un dash Moveis el muñeco También moveis la ulti Pero ya os digo Requiere un poco de... Requiere un poco de práctica esta vez, ¿eh? Nah, sabía yo A nivel de supervivencia está bien, ¿no? Porque tiene el escudo Tiene la segunda que revela arbustos Y tiene un dash Pero... Ya os digo que requiere... ¿Qué hace? ¿Dónde va? No flipa el... No, pero estampate, joder Nah, no me lleva nada ¡No, corre! Nah, mira ¿Qué salvada le metió al saber? No, me van a matar ¡Me va a matar! ¡Mierda! Tiene que haber baqueado 2.700 Por lo menos voy a empatado en oro a la Genavi Pero bueno, o sea El problema que estoy teniendo para grabar una partida con... Con Melisa está siendo este Que siempre me toca un support Me toca un Johnson Me toca un Franco Que ni da ganchos Ni protege a nadie 2.400 No sé No sé Yo creo que con el Inspirar puedo matarla No, estamos empatados ahora No me lo creo, tío ¿Cómo puede ser que no se haya muerto el Xavier? Es que esto es otra Luego está toda esta gente que pique a Saber Son malos, no Malísimos Malísimos No sé qué pretende ahí, pero Igual le va a lanzar la pinza esa a alguien para romperle el móvil Y que no pueda defenderse Porque vamos Está el Hyalos a la derecha No me he cedo ni un pelo Sí Sabía Esto sí es bastante bueno Porque podéis revelar Sobre todo para jugar aquí en top Que es la línea difícil para la DC No sé qué espera para arrancar el Johnson Venga ¿Dónde va? Va, mierda No tengo daño Sí, ya os digo No es fácil, ¿eh? No es fácil posicionarle Y luego de recibir daño Es que es Requiere un poco de práctica esto 2-0-3-GMAVIL Solo me saqué 100 de oro Cuando jugáis contra la DC Es importante que vayáis controlando Las cifras de oro Más que nada Para que no se os vaya la cabeza Y os tiréis Contra la otra DC Y que os saque 1000 de oro 5-3-GMAVIL Esto también es otro dato que tenéis que tener en cuenta El spell que lleva el otro AEC Vale, porque en una pelea de inspirar Normalmente el que no tiene inspirar Pierde No me fío No me fío de presionar ahí Decía Ben, estaba el yao No, está en bol de canabi No, está lejos diría yo No, mierda Joder No, pero para Increíble Es que ¿Qué puedo decir? Sí, me lo he comido en la cara Sin visión también No me he imaginado que Glüh estuviera ahí Y este es el por qué me está costando tanto grabar una partida con Melissa Aparte de porque soy malo y no sé jugarla Porque nunca me he tocado un tanque decente Juego a ciegas, sin visión, sin ganqueos Es complicado Es que Argos no ha aparecido en toda la partida Nada, para Ahí fuera Y se mueren todos antes de que llegue el Lord Ay, qué rica KS Está a la izquierda el yao 100% Hombre, hola Se queda parado mirando En plan Estoy en el arbusto Sigue sin verme Soy invisible No, pues la verdad Yo creo que no sabe jugar Contra Glüh Porque me ha pillado a mí Y la farsa le ha metido todo el combo O sea, lo ha reventado La peor excusa del mundo Que no sabe jugar contra Glüh Porque siempre está baneado Hostias Qué hostia tiene la gente La mierda Ha tocado el viento sin querer Me he puesto nervioso He tocado el inmune Pero esto es Esto es el día a día aquí En la vida de la DC Ya para ver si está guapa la skin Sigo pensando que la mejor Es la de Javier Y la de Julian Pero está Está guapa Voy totalmente a ciegas Vamos Johnson Joder Claro que sí ¡Claro que sí! ¡No has escaped! Joder, qué pesado es este tío Luego también esto es otra Cada vez que cojo a Melisa O una EC Siempre en el equipo enemigo Hay La última partida que cogí a Melisa Había tres tíos en el equipo enemigo Con venganza Gracias Imagíname no venir a defender la torre Bueno Pues Nah, mierda Bueno ¡Llegó Johnson! Fuera Es que esta es la movida Esta es la movida de Esta es la movida de jugar este héroe Que tienes que tener un poco Mierda Tienes que tener un poco de pantalla ¿No? Alguien que se Se ponga adelante Y los tanquea Aunque sean dos segundos Para meterte tú Con el inspirado Haceles daño Madre mía El Argos también Mira, mira, mira Mira, mira Uh Fuera O sea, el club asqueroso Ahora que había tocado Para reventarlo Ya, una partida para Gloria Mítica Mira en MVP y todo Pues ahí está la victoria de Melisa Con esa skin de Novara Definitivamente Con skin pero sin manos Practicaremos un poquito más Así que nada Como siempre No olvidéis dejar vuestros me gusta Vuestros comentarios Suscribíos al canal Si es que aún no estáis suscritos Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal!